¡Suscríbete al canal! Cernamente, devuélveme mi ojo y te llevaré hasta la torre. ¡Venid aquí, malnacidos! ¡Venid! ¡Ahora, Dante! ¡Corre! ¡Corre! ¡Síguelos! ¡Encuentras unido! ¡Eso es! ¡Mostradme el camino! ¡Venid aquí, malnacidos! ¡Venid! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! Aquí estáis. 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 Cabrones voladores. Aquí estáis. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Qué pasada de combate! ¿Y ahora cómo vuelvo? ¡No! ¡No! En la esclavitud. Obedeced al gobierno sin cuestionar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!